Trabajadores de la red asistencial de E-Salud fueron sorprendidos el martes pasado por un cortocircuito, siendo evacuados a los exteriores de manera inmediata. Luego de este incidente, autoridades pertinentes procedieron a la fiscalización del área para verificar si se cumplen las medidas de seguridad correspondientes. Con nueve policías resguardando, llegaron miembros de la municipalidad y de la Zunafil para la inspección de la infraestructura donde alberga un promedio de 100 trabajadores. Después de una hora de inspección, el director ejecutivo de Salud Ambiental, Richard Sifuentes, manifestó que los trabajadores sí cuentan con las medidas de bioseguridad referidas a la coyuntura actual. La intervención conjunta con la municipalidad, porque queremos nosotros como salud, en el acto de la seguridad, salud para el trabajo, no solamente en esta institución pública, sino también en las instituciones particulares. Aparte de los procedimientos que han tenido ustedes, nosotros como salud también hemos hecho otra parte, explicando los procedimientos en relación a seguridad, salud para el trabajo, de todo el equipo que hoy labora en este sector. El distanciamiento social, que tengan sus caretas, su mascarilla, su polingel, que tengan señalizaciones relacionadas al coronavirus. Nosotros que velamos por la seguridad, salud para el trabajo, hemos subido piso por piso, hasta el último, y no hemos tenido quejas de ningún trabajador, de nadie. Por otro lado, el subgerente de Defensa Civil, José Mendoza, indicó que hay observaciones, tales como extintores vencidos, obstaculización de mangueras, contra incendio y medidores de luz expuestos. Se encontró algunas observaciones que son graves para poder atender una emergencia, que se presente dentro de este establecimiento. Asimismo, hemos dejado las recomendaciones del caso para que estas se subsanen o se levanten a la brevedad posible. Para ser puntuales y exactos en el tema, son extintores que se encuentran vencidos, no encontramos con llaves diferenciales, y hemos encontrado a la entrada acá los medidores que están expuestos. Eso necesitamos que sean con suma urgencia y levantadas las observaciones. Más detalles, con todo gusto, los vamos a dar nosotros en el objetivo. El acta difícil que hemos hecho, se les va a través de la oficina de Defensa Civil, facilitar una copia. Sí, ya se les ha dejado una multa correspondiente. Porque también hay seguridad, y en lo que hay seguridad, el establecimiento ahorita cuenta con su certificado de seguridad. Eso implica que sí cumple con la medida de seguridad. Pero tiene observaciones que son puntuales. El tema de los extintores, autocalización en lo que son las maqueras contra incendios, y el tema de lo que son las llaves diferenciales. Las tres principales que ahorita las tengo en el informe de mano. Voy a seguir revisando el informe y se le va a seguir informando. Esperemos que levante las observaciones en un tiempo corto, para que de esta manera la red asistencial cuente con todas las medidas de seguridad para sus trabajadores, y brinde una buena atención a los asesores.